¿Qué es la capacidad de las cucarachas? De correr tan rápidamente en un espacio de solo 0,8 centímetros como en otro de 1,6, reorientando por completo sus patas a un lado de su cuerpo, explicó Kausik Hayaram, uno de los principales autores de este estudio, publicado por los registros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. En un espacio libre, estos insectos, que miden alrededor de 3,7 centímetros de altura, cuando se desplazan pueden disminuir las dimensiones de su cuerpo hasta un cuarto de centímetro, señala este experto, que dijo haber recurrido a cámaras ultra rápidas para observarlos. Hace 25 años ya se había descubierto que las cucarachas americanas podían correr en dos patas a 1,5 metros, 50 veces el largo de su cuerpo, por segundo. Los científicos observaron igualmente que estos insectos pueden soportar una fuerza equivalente a 900 veces su peso sin sufrir heridas. Inspirándose en las técnicas de las cucarachas, los investigadores idearon un pequeño robot, simple y barato, que cabe en la palma de una mano. El aparato puede desplegar sus patas cuando es aplastado y protegerlas con una capa de plástico tan sólida y lisa como las alas que recubren la espalda de las cucarachas. Bautizado CRAM, Comprensible Robot Tweet Articulated Mechanisms, este robot fue capaz de filtrarse a través de fisuras y correr en espacios dos veces más bajos que su altura. En caso de sismo, los socorristas necesitan saber si los escombros son estables y seguros, pero los robots que hoy se emplean no pueden colarse bajo estos, destaca Robert Full, profesor de biología en la Universidad de California, en Berkeley. Si hubiera gran número de fisuras y de conducto se puede pensar en enviar a un grupo de estos robots para localizar sobrevivientes y los puntos de entrada seguros para los socorristas. Se trata únicamente de un prototipo que demuestra la viabilidad de construir robots más eficaces inspirados de insectos dotados de exoesqueletos. Los insectos son los animales más capaces de sobrevivir, ya que pueden acceder prácticamente a cualquier lugar, y debemos inspirarnos de ellos para fabricar aparatos que reproduzcan sus facultades. La gente puede haber experimentado que, si pisa una cucaracha, es posible que tengas que molerla un poco más, de lo contrario la cucaracha aún puede sobrevivir y escapar. Alguien que pisa nuestro robot podría estar aplicando un peso extraordinariamente grande, pero el robot todavía funcionaría. Su disposición le permite avanzar a una impresionante longitud de 20 cuerpos por segundo, el ritmo más rápido de cualquier robot a escala de insectos. También puede subir pendientes, transportar pequeñas cargas útiles, y aunque pesa menos de una décima parte de un gramo, puede soportar un peso aplastante de aproximadamente 60 kilogramos. La mayoría de los robots a esta pequeña escala en particular son muy frágiles. Si los pisas, prácticamente destruyes el robot. Descubrimos que si le aplicamos peso a nuestro robot, aún funciona. Si te gustó el video suscríbete al canal y deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!